Buen día, buen día, son las 7 y cuarto de la mañana, ya estoy en camino a Rodríguez Hoy nos vamos con el Fácil Sucho para el encuentro en el Aeroclub Santa Teresita Hay un montón de aviones inscriptos, vamos a salir a hacer un vuelo por la costa Visitar ahí todo el partido, desde San Clemente hasta Villa Gesell Así que va a estar buenísimo, la meteo pinta genial, vamos para allá Llegando a Rodríguez, un poquito de bruma todavía Acá está más abierto que lo que se veía por la ruta, así que parece que se puede volar Vamos a sacar el pajarito y nos vamos a Santa Teresita Ya Rodríguez lo desperté a Miguelito, que estaba con la siesta, matutina Sacamos el pajarito del hangar, está pesada la cosa Le pego a algo, no le pego a nada Ahí vamos El avión afuera, combustible cargado, todo chequeado, cámaras puestas Nos vamos para el encuentro de Santa Teresita Listo, ya en marcha, esperando que toma un poco de temperatura el motor Y nos vamos con el fácil sucho para Santa Teresita General Rodríguez, buenos días Lima Víctor XR8 14, punto de espera de eco, con la nueva en final de la vista Posterior ocupa y despega, pista 3-5 1995, la masada... Patriota XR8 14, punto de espera de eco, queda completo Sandoval, y nos ha habido todo 503, primera reducción de potencia energía auxiliar energía ¡Suscríbete! 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 Al fin llegamos a la Bahía de San Boronbón y ahí están haciendo humo deben ser los muchachos de la Peña del Chango que están haciendo un pollito al disco me parece que voy a bajar para ir a visitarlos ¡Gracias! ¡Gracias! Santa Teresita, buenos días, este es el X-Ray 814, 10 millas afuera, proveniente del noroeste, al momento con 2.000 pies para 1.000. ¡El Facil Future! El final del 814 de 1.8, Teresita. Pista libre, Santa Teresita, buenas terminas. Bueno, ya llegamos, estamos en el aeroclub de Santa Teresita con el 814, está lleno, lleno de gente. Ahora vamos a ver si compro algo de comida y vamos al briefing del grupo 2 para el desfile por la playa. Y después de aterrizar, ¿qué hay que hacer? Fácil. A comer una hamburguesa o algo. No. Entonces, este, simplemente cuando levantas la cor, te posicionas, cuando ves cielo abajo del ocala, extremo más o menos. Así, la distancia legal entre los aviones, de acuerdo a los máximos, sigue sin tu camino. Los precedentes que vieron en el briefing 1, que era cómo llegaban hasta acá, estamos todos acá, así que no hay problema. Así que, nada, bueno. Entonces, estamos de acuerdo, Claudio va a ser el líder, vamos a volar todos cercanos a las 80 millas y cómo seguimos para atrás. Listo el briefing, ahora ya ponemos todos en marcha para las 14.45. Estar despegando rumbo a San Clemente y ahí hacer todo el pasaje por toda la costa hasta Punta Medanos y volvemos a Santa Teresina. No hay ningún asiste. ¡Un asiste del pasado! ¡Cuáles del tiempo! Es importante para abajo. Empezamos a la ocupación de Marcos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.